bienvenidos sean todos ustedes a este canal de youtube famoso bastey el canal donde siempre tú te vas a mantener informado de todo lo que pasa en tu reality favorito es a tron eeuu siempre me esfuerzo por buscarte todas las informaciones de lo que está pasando en tiempo real y de lo que también está pasando por la televisión para que así tú estés al tanto de todo de tu reality favorito en el día de hoy quiero analizar un tema con todos ustedes y el tema es el siguiente cuál es mejor anissa o catering a la hora de competir en la competencia en esatron eeuu también quiero aprovechar para darle una respuesta al programa que se está llevando a cabo por la cadena de telemundo reality asterdar el programa que también muchos lo ven por el canal de youtube de telemundo oficial y usted dirá famoso bastey pero tú tienes algo en contra con de ello es no no tengo nada en contra de ellos porque le voy a decir algo miren beta que es conductor de dicho programa y también denny son dos personas lo cual yo respeto mucho porque lo hemos visto a ellos en esatron eeuu hemos visto su desempeño en los realities que ellos han participado y en realidad cuentan con todo mi respeto porque son dos profesionales que están haciendo su trabajo muy bien pero con esto no puedo decirle a ustedes y engañar lo de que no difiero con algunos comentarios que ellos han dado y con lo que dijeron el día de ayer que es lo que vamos a analizar porque el día de ayer quisieron decir como que anissa se tomó las cosas muy personales lo que pasó con el equipo rojo dijeron también que catering como que está en la posición que está que nunca catering fue fue a la sentencia de eliminación nunca fue sentenciada al duelo de eliminación no fue porque catering lo hizo de maravilla y que fue la mejor y que por algo ella está ahí como que catering es mejor que anissa y hoy vamos a analizar si catering es mejor que anissa o si anissa es mejor que catering y le voy a dar una respuesta a ello de porque catering nunca fue elegida por un capitán para ir a la eliminación y porque nunca estuvo allí y le voy a explicar todo eso para que también usted me pueda escribir los comentarios y hablar conmigo de que usted piensa porque el día de ayer estuvo una invitada magistral a reality a reality aster dar quien fue chelly cantú usted sabe que nosotros por este canal queremos mucho a chelly cantú hicimos un vídeo incluso en solidaridad en solidaridad hacia ella por la lesión que tuvo en el satrón eeuu es un atleta que merecía llegar hasta la final y también ganar esta competencia pero sólo dios sabe lo que pasa te quiero invitar a que antes de aunque a que antes de empezar le des me gusta a este vídeo y también nos dejes tu comentario de cual atleta para ti es tu favorito para que gane esta gran final de es atlón eeuu y si catering para ti es mejor que anissa o anissa mejor que catering o si ambas cuentan con condiciones para ganar esta competencia y ninguna son mejor que las otras vamos a ponerlo en contexto en el día de ayer chelly cantú fue invitada al programa reality hasta el dar y allí pusieron un vídeo para ver y analizar la situación de susana que en el día de ayer vimos como susana recibió un pelotazo de catering al parecer fue sin querer catering no quiso darle ese pelotazo y susana lo entendió que sucede que susana habla que el pelotazo que le dio catering en realidad a ella no le dolió no le afectó y entonces después de ver ese vídeo chelly cantú beta y denny están hablando de que haría beta en la posición de de chelly digo de de susana y beta dice si ahí me dan un pelotazo yo sigo yo sigo de largo como si no me dien en realidad porque que pierde es el que se pone a pelear con el otro con el otro atleta y eso no no deja nada bueno y en realidad yo estoy de acuerdo con beta hasta ahí nada más hasta ese punto el atleta que se pone a pelear en cada momento es el que pierde porque mucho hemos dicho por este canal y nosotros lo que lo que siempre estamos pendientes a tron eeuu no nos gustan esas peleas y mucho lo hemos dicho por este canal que no nos gustan usted me ha dejado su comentario que usted quiere que se acaben los conflictos en el satrón eeuu y yo también a ustedes le he dicho que quiero que se acaben dichos conflictos verdad pero aquí es donde entra la fase donde yo le quiero responder a ellos y dar una respuesta a ellos miren chelly maravillosa ella introduce introduce un tema muy importante en el satrón eeuu o sea de satrón eeuu en reality after dal que ella dice beta si tú tuvieras en la posición de anisa donde tú te sientes rechazada de rechazado por tu grupo que tú harías y él dice yo siguiera para adelante y te voy a decir algo anisa ha seguido para para adelante también anisa lo está dando todo por el todo para ganar esta competencia vimos que anisa cuando se enfrentó en el duelo de eliminación cuando katrin la mandó ahora en esta última instancia hace unos días atrás anisa luchó para no ser eliminada cuando anisa se enfrentó con wilmari y se enfrentó con viviana y en cada momento que anisa se enfrentó en el duelo de eliminación que fue mandada por por los capitanes del equipo rojo o por un capitán del equipo rojo anisa siempre se defendió bien y ha luchado y yo te voy a decir algo anisa así se ha ganado el puesto de estar hoy en día en la competencia y te voy a decir que más que katrin incluso porque usted dirá pero porque tú dices su famoso bastey porque miren qué pasó cuando están hablando ahí viene denny y dice pero katrin nunca fue a la eliminación por algo será se fue será que lo hizo mejor entonces ahí se interpreta será que lo hizo mejor que anisa y viene beta y dice lo hizo mejor y dice ella si lo hizo mejor entonces yo te voy a decir algo katrin no fue a ningún duelo de eliminación porque porque el capitán del equipo rojo cuando perdía no la eligió porque todos sabemos que el capitán es quien elige quien va a ir al duelo de eliminación porque si a eso vamos le voy a decir algo usted se recuerda que briadan mandó anisa al duelo de eliminación a un anisa teniendo un mejor rendimiento que viviana cuando le tocaba ir a viviana las dos veces briadan mandó anisa si abría dan le da la gana de mandar a katrin él la hubiese mandado y katrin si hubiese tenido que ir al duelo de eliminación porque le voy a decir algo a beta y a y a y también a a denis le voy a decir algo katrin no fue al duelo de eliminación porque ella era mejor que anisa y anisa siempre estuvo en el duelo de eliminación no fue porque anisa era era peor que katrin porque ambas tienen condiciones para ganar esta competencia lo único es que katrin hace demasiada bulla en el programa y grita muchísimo y muchos piensan que ese sinónimo de gritar que cada vez que tú entonces ganes un circuito tú digas toma ya ella es la mejor no el que más grite no es el mejor el que más bose el que más peleé con su compañero no es el mejor porque le voy a decir algo en algunos circuitos veíamos como a katrin no le iba bien en la puntería pero sin embargo anisa siempre dio un mejor rendimiento incluso a katrin muchas veces le pasaba que en el circuito a la hora de correr la carrera se ponía como media lenta y llegaba último a la puntería y eso también lo vimos en el caso de una carrera que katrin estuvo corriendo con valeria donde valeria le ganó una de las carreras que ella estuvo hay momentos que yo sé que ustedes veían como a katrin como muy lenta no sé si eso era parte de la producción no sé si eso era parte de ella que en realidad yo no creo que la producción meta la mano en nada en el satrón de eeuu le digo la verdad pero a mí me gustaría saber tu opinión porque aquí tu opinión es importante y nunca va a ser va a ser vetada pero si analizamos en el caso de anisa anisa si estuvo en el duelo de eliminación y demostró que aún estando en la eliminación que porque el equipo rojo la mandó o el capitán del equipo rojo en este caso en este caso briadan la mandó a la eliminación varias veces ella demostró para que estaba hecha porque siempre se salvó del duelo de eliminación anisa es una atleta que cuenta con toda la actitud física toda la actitud también mental para ella ganar esta competencia porque le voy a decir algo yo como humano porque ellos dijeron allí como no que anisa se tomó esto a lo personal que anisa no debió hacer eso que lo que tiene que seguir echando para adelante yo si fuera en el caso de anisa porque yo soy humano y yo sé que usted que está ahí mirando este vídeo usted me va a entender yo hubiese hecho lo mismo yo me hubiese ponido pues yo me hubiese puesto triste porque hay que decirlo el equipo rojo siempre le demostró a anisa como que ella no era parte del equipo usted sabe por qué porque cuando catherine le veía la oportunidad de pisotear a anisa lo hacía cuando briadan veía la oportunidad de sentenciar a anisa lo hacía y anisa lo que demostró es que tiene un buen corazón y usted dirá famoso bastey pero porque tú dices eso lo que pasa es que cuando todo el equipo azul incluyendo a wilmari y a valeria cuando ellos se reunieron todo para hacer su complot para que anisa fuera la capitana del equipo rojo y anisa mandara a briadan a la eliminación y lo sentenciara para que se fuera de la competencia usted sabe que hizo anisa anisa pensó mejor en el equipo anisa pensó mejor en la unidad y no lo hizo no mandó a briadan ella pudiéndolo hacer entonces anisa demostró que tiene un buen corazón y anisa ha demostrado que es mucho mejor que catherine en muchas cosas porque yo no estoy del lado de catherine ni del lado de anisa tampoco yo lo que estoy siendo objetivo con objetividad porque catherine para mí es una atleta que cuenta con toda la de ganar esta competencia catherine en realidad yo la admiro muchísimo y soy su fan de este en las carreras que ella hace en las olimpiadas cuando ella tiene que brincar para así ver cuál es el atleta que llega más lejos y le felicito su logro y le aplaudo su logro ahora lo que yo no aplaudo es que se crea que ella es la mejor que otro atleta porque ella abusé demasiado porque cree mucho conflicto en la competencia porque nosotros siempre hablemos de ella porque nosotros hablamos de catherine y somos los que la tenemos viva porque catherine en el satrón en eeuu comete muchos 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 errores a la hora de de discutir con su compañero porque sea eso vamos por wilmar y es mejor que catherine wilmar y es mejor que catherine entonces porque wilmar y también es una de las peores conflictiva y que le encanta el chisme dicho por yoridan dicho también por 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 yamilé también dicho por sus propios compañeros como en el caso de manuel jaques y wilmar y para mí no es mejor que catherine pero catherine para mí no es mejor que anisa las dos son iguales catherine cuenta con unas condiciones y anisa cuenta con otras así que dale me gusta a este vídeo déjame tu opinión de que tú crees nada en contra de chelly cantú nada en contra de denny tampoco mucho menos de beta quiero mandarle un fuerte abrazo a todos ellos pero quería explicarle esto que está pasando y también que yo sé que ustedes tienen que dar unos comentarios según como como el programa quizá le indique ustedes pero tenemos que ser más genuino yo sé que ustedes están contratados por telemundo pero si yo estuviera ahí yo diera en los comentarios con mi punto de vista le pidiera a ellos mire yo quiero dar mi comentario con mi punto de vista para que más audiencia venga a nosotros nos den más me gusta no comenten pero sin dañar nunca la empresa yo voy a decir cosas que a ustedes los cuiden y voy a decir cosas que a mí también me cuiden y yo de un análisis objetivo porque muchas veces en realidad el público no puede conectar con nosotros es porque no estamos siendo reales ni estamos dando los puntos de vista correctos que el público sabe que son así nos vemos en un próximo vídeo esto fue famoso va a state tv